Familia bonita, le estamos diciendo adiós a Camino Real, te saluda tu compadre Adián de Terrenos Houston. ¿Por qué le estamos diciendo adiós? Porque ya son los últimos terrenos en Camino Real. Estoy seguro que tú tienes un familiar, un compadre, un compañero de trabajo que ya adquirió su terreno en Camino Real. ¿Pero qué? ¿Tú qué estás esperando? Llama en este momento, haz tu cita porque solamente te estamos pidiendo dos identificaciones vigentes y un enganche bien chiquitito en un terrenote en Camino Real. Con todos los servicios, luz, agua y drenaje. ¿Pero qué crees? Estos ya son los últimos terrenos y te voy a dar un descuentazo para que amarre, para que tú digas, yo se aproveché aquí en Camino Real. Así es que márcale el teléfono que está en pantalla, saca tu cita aquí en Terrenos Houston. Recuérdalo, aquí el préstamo está garantizado. Si no tienes crédito, no te preocupes, tráete tus dos identificaciones, el dinero en la bolsa y así de facilito te haces de tu terreno aquí en Terrenos Houston.